Días atrás, una joven kazaja de 14 años murió luego de que la batería de su teléfono estallara mientras dormía. Tomando como base el desafortunado suceso, desde UTN San Francisco, el ingeniero Emanuel Bernardi brindó algunas respuestas e inquietudes comunes al respecto del uso y carga de baterías de celulares y demás dispositivos. Así, explicó que las baterías utilizadas en los dispositivos tecnológicos portátiles se basan en la tecnología Li-Ion o iones de litio. Entre sus principales ventajas, ofrecen una elevada capacidad de almacenar energía. Durante el proceso de carga, las baterías Li-Ion almacenan grandes cantidades de energía que luego dosifican para mantener los dispositivos funcionando de forma aislada a la red eléctrica. Sin embargo, empresas de primer nivel han experimentado fallas en sus baterías. ¿Pero por qué fallan? Según el profesional, las causas que producen que una batería falle son muy variadas. Van desde errores en el diseño de los sistemas de ventilación, la incorrecta selección y diseño de condiciones de funcionamiento, la utilización de materiales contaminados, hasta el reemplazo de celdas por elementos no certificados o de dudosa procedencia. Teniendo en cuenta que las baterías de Li-Ion son capaces de almacenar grandes cantidades de energía, una falla en las mismas puede desencadenar reacciones químicas violentas que provoquen desde fuego, gases peligrosos hasta incluso explosiones de magnitudes considerables. Consejos para cargar baterías Utilizar cargadores que cumplan con la certificación correspondiente No reemplazar las baterías con equivalentes de dudosa procedencia No dejar los dispositivos cargando sin supervisión Desenchufar los dispositivos y el cargador luego de alcanzar la totalidad de la carga Preferentemente completar los ciclos de carga y descarga No exponer al dispositivo en sitios sin ventilación y con elevadas temperaturas No rig전에 la percentual de los dispositivos de glucó aslında No ponía para la textura en lasa No ponía para la mañana Mųjumend No ponía para la celdonación Gracias por ver el video.